Alguna vez le preguntaron al Dalai Lama, ¿cuál era la religión más importante? ¿Cuál era el camino correcto? Y el Dalai Lama, su santidad, con esa serenidad que tiene, respondió, el mejor camino espiritual es el que a ti te hace bien. Y me encanta esa manera de entenderlo. Como todos ustedes saben, yo nací y crecí católico con una fuerte devoción. En mis primeros tiempos yo quería ser sacerdote y lo digo con mucho orgullo porque es lo que yo conocía espiritualmente. No sabía que había otras vertientes ni que había otros caminos, los desconocía por completo. Al paso del tiempo, sin embargo, me fui dando cuenta que el catolicismo sigue siendo para mí una tradición espiritual muy bella y muy respetable, pero no era el único camino. Fui entendiendo que había muchos senderos para acercarse a lo superior y que cada sendero tenía sus propios regalos, que cada camino espiritual era fuerte en algo como si fueran diferentes universidades. Algunas universidades son mejores en ciencias sociales, otras universidades son muy poderosas en medicina, algunas son destacadas por arquitectura o por publicidad y mercadotecnia, otras son escuelas especializadas en literatura o lenguas. Y cada universidad es buena, solo depende de lo que tú quieres aprender. Pues una vez que me di cuenta de esto, decidí abrir mi corazón y emprender un viaje por todo el mundo para tomar de los caminos espirituales esas partes particulares y bellas. Empecé a viajar y he viajado mucho. Estuve contando hace una semana los países que he visitado y estoy en 93 países ya, espero pronto poder llegar a los 100. Pero no fue solo viajar a tomarme fotos en los museos, fue viajar a conocer la espiritualidad. He podido estar con monjas clarizas del cristianismo. También he dormido en monasterios budistas en el Tíbet y alguna otra escuela budista también del Zen en Japón. Tuve el regalo, que fue una de las grandes experiencias de mi vida, de pasar unos días en el desierto con los bereberes, practicando la magia del desierto, hablando con los yines en el desierto de Marruecos. Y también estuve en comunidades maoris, ahí en Gisborne, aprendiendo y deleitándome con su cultura, con indígenas del Amazonas, con indígenas de la selva peruana, con indígenas de las sierras colombianas, con indígenas de los desiertos en México. He podido estar de manera muy, muy cercana con sadhus hinduistas, aprendiendo de ellos, caminando con ellos, peregrinando. Y esto me ha ido abriendo la posibilidad de entender que la espiritualidad es un territorio inmenso y que la espiritualidad no está peleada ni encontrada la una con la otra. Cuando empecé el chamanismo, mi gran miedo era separarme de la iglesia católica y vivir en el pecado. Y mi maestro de chamanismo, con esa simpatía que tenía, me decía, no te revuelvas, no te confundas. Tú puedes subir por muchas laderas la montaña, por muchos caminos, pero la cima es solo una. Los caminos espirituales son diferentes maneras de hacer cumbre, diferentes maneras de acercarte a la cúspide, pero solo hay una cúspide y solo hay una montaña. Y eso es lo que ahora entiendo y creo en mi corazón. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Dentro de estos caminos espirituales he podido explorar cosas fascinantes, tremendamente útiles. He peleado desde una montaña muy especial en Venezuela que se llama El Ávila, con una montaña a la distancia que se llama El Sorte, magia blanca contra magia negra. He podido estar presente en rituales poderosísimos de las tradiciones chamánicas de muchos lugares del mundo. He tenido la fortuna de estar en los lugares sagrados de la tradición espiritual celta. Y no solamente Stonehenge, lugares muy particulares, lugares con unas frecuencias, con unos pulsos bien interesantes. Y lo que ha hecho es que me ha permitido entender que la espiritualidad es un inmenso rompecabezas. Y que cada ficha va conectando con otra ficha. Y que lo que te enseñan unos tiene una correlación con lo que te enseñan otros. Es como si todas las tradiciones espirituales fuertes, bonitas, trascendentes y transformadoras nos están contando un mismo cuento, pero desde diferentes narradores. Como si el cuento de la bella durmiente no lo contara la bella durmiente, pero también no lo contara la bruja, pero también no lo contara el príncipe, pero también no lo contara todos los componentes, todos los elementos que están ahí. Y entonces la historia se va volviendo más nítida, más espontánea y más auténtica. Cuando me preguntan cuál es el camino espiritual que más me gusta, yo siempre respondo. El camino espiritual que más me gusta es el que practico y el que enseño en ese momento. Tengo la fortuna de enseñar religiones comparadas desde hace 12 o 15 años. Empecé primero hablando del cristianismo, del catolicismo, con todas sus variaciones de los protestantes, de los amish, de los calvinistas, de los luteranos, de los ortodoxos griegos, de los ortodoxos romanos, de los coptos, de la iglesia armenia, de la iglesia menonita. Y eso fue haciendo un complemento muy útil porque me daba cuenta de cómo lo esencial estaba ahí conectado. Luego empecé a estudiar budismo y el budismo me ha atrapado, me ha cautivado y me encanta. De los cursos que más me gustan impartir son los cursos sobre budismo zen, en donde enseño qué es el sasen. Y después de haber estado en Japón, esa visión se me expandió ampliamente en el corazón. Fue realmente una experiencia muy sutil y muy bonita. Hicimos el peregrinaje del camino kumano en Japón. Yo hice un recorrido junto con mi esposa en una isla peregrinando alrededor de los templos de la isla. Estuve inmerso en ceremonias muy especiales y esos momentos de amanecer en el templo zen es algo muy particular que se queda en el alma al escuchar las procesiones. Pero también he podido ver el budismo tailandés, que es totalmente diferente, un budismo teravada con los pequeños monjecitos, con las vueltas a las estupas sagradas. Y el budismo nepalí, que es otra historia totalmente diferente. Y el budismo tibetano con sus cantos sonoros, reverberantes y sus cuernos. Y la entrevista con un lama, con un lama en el Tíbet, en dos monasterios del Tíbet, tuve un reconocimiento a la maestría, un reconocimiento profundo. Y en Sarnath, alguna vez Sarnath es una parte de la India cercana a Varanasi. Cuando entré en un templo, a un templo budista, el templo budista de Sarnath, inmediatamente se detuvo el canto y un monje, mandado por el monje principal que estaba llevando la puya, la ceremonia, la bendición, me ofreció una cinta que guardo con mucho cariño también, reconociendo y diciendo, tú eres un Buda también. Y fue precioso para mí porque yo iba en mi flujo natural, aprendiendo, trabajando. Con eso te quiero decir que las tradiciones espirituales tienen muchos complementos, que nosotros podemos hablar de cristianismo como si fuera una cosa, pero el cristianismo es algo inmenso. Podemos hablar de la iglesia como si fuera un edificio, pero la iglesia son todos los componentes de la iglesia. Podemos hablar del budismo desde la óptica que cada uno tiene. Y entonces estaríamos suponiendo que los budistas son los budistas, por ejemplo, que los tibetanos, que los tenemos muy claros, calvitos, con sus túnicas naranjas, ocres, amarillas, rojas, y que ese es el budismo. Pero perdemos la perspectiva de que hay muchos budismos. Perdemos la perspectiva de que incluso en una misma senda espiritual hay muchas sendas, muchos matices y muchos colores. El hinduismo, que es para mí otra de los caminos que más llenan mi corazón, tiene diferentes tradiciones, es enorme. De hecho, el hinduismo solo existe para los occidentales. Los hindúes jamás se van a llamar hinduistas. Tienen muchas prácticas profundas. El Advaita, el Vedanta, el camino del Dharma Eterno. Tienen visiones y una espiritualidad tan bonita que está toda sincretizada. Es súper lindo cuando uno viaja a un país hinduista como la India, pero no es el único porque hay una peculiaridad hermosa que es Bali en la Indonesia. Y Bali es una isla en un país musulmán hinduista, chamánica, preciosa, súper distinta a cualquier otra cosa que te puedas encontrar en el mundo. Sus templos, su gente, sus puyas, sus ofrendas, sus altares son espectacularmente bellos y lindos. Y en el hinduismo lo que aprendí fue la posibilidad de ser espiritual en el día a día. Uno de mis grandes amigos de los viajes, Rashir, un hombre que me ha guiado en Nepal y en India muchas veces y a quien sin duda, si alguien algún día necesita ir a estos países, búsquelo. Es un guía que hace todo el recorrido en Bhutan, en Tíbet, en India y en Nepal fundamentalmente. Es un hombre extraordinario. Y hablando con él acerca del hinduismo me decía, ¿sabes que en Nepal, en Katmandú, hay más templos hinduistas que casas? Y yo dije, ay Rashir, qué exageración tan grande. No, 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 es verdad, amigo, es verdad. Y cuando hicimos un recorrido en los templos en Nepal, en las calles, todas las casas tienen altar. Algunas casas tienen dos altares que son pequeños templos o hasta tres altares. Todos los negocios tienen altar, todos, todos, más los templos que son dedicados solo al Dios. Entonces me decía, ¿ves? Hay más templos que casas. Y esa tradición tan sencilla, tan bonita, tan de a pie, el poder estar ahí en las ceremonias profundas es una belleza. La India es un país que me cautiva. Pude también aprender Kabbalah, y esto es bien chistoso. Aprendí Kabbalah primero en México y luego en Nueva York con mi querida amiga Karen Berg, una figura de referencia mundial, una de las kabbalistas más poderosas de nuestros tiempos. Y poder descubrir la Kabbalah ahí, poder descubrir los centros de Kabbalah en Miami, en Los Ángeles, el poder experimentar esa fuerza de la manifestación, de la materialización, fue bellísimo. Aprendí sufismo, estuve en algún tiempo en Marruecos aprendiendo algo de sufismo y luego estuve en Conia, en Turquía, descubriendo la tradición sufí que es bellísima. Pero también convivir con los musulmanes en Egipto, por ejemplo, es lindo, son muy bonitos en Turquía, en Jordania, diferentes tipos de Islam. Y a lo mejor te estaré diciendo, Fer, ¿de qué se trata este podcast? ¿Me has contado de muchas religiones? Claro, porque lo que te quiero dejar de legado y de regalo es que todos los caminos espirituales tienen su razón de ser y todos los caminos espirituales tienen su belleza. Que vivimos en un tiempo, en un mundo en donde se han abierto las puertas como nunca antes. Ni tus abuelos ni mis abuelos podían tener en su biblioteca los libros sagrados que podemos tener hoy y ahora. En mi pequeña biblioteca de mi habitación tengo la posibilidad de tener libros de muchas tradiciones, grandes libros de alquimia, grimorios, de simbología, traducciones de los Vedas, libros maravillosos del budismo zen, suras del Corán traducidos, parábolas de Jesús y de Cristo, el liching, las mutaciones, libros de cualquier tradición que se te pueda ocurrir. Libros de filosofía egipcia, de filosofía griega, de mitología nórdica y eso va haciendo que la conciencia y el alma se nos vayan abriendo. Quiero hacerte este llamado a no tenerle miedo a lo distinto. Siempre que las tradiciones espirituales te hacen bien, siempre que las tradiciones espirituales te van permitiendo vivir una vida bonita, puedes recorrerlas y puedes aprender de ellas y te lo prometo. La montaña no se va a enojar contigo por el lado del camino en el que quieras recorrerla. La montaña no se va a atormentar, ni va a sufrir, ni va a ponerse de malas, ni te va a lanzar una maldición, porque elijas recorrerla por otro lado. Porque al final todas las cuestas, todos los sitios son parte de la montaña. Quiero decarles enseñanzas muy puntuales que aprendí de los diferentes caminos espirituales. Te voy a compartir cinco caminos y cinco enseñanzas y te voy a pedir un favor. Si esto a ti te llama, te llega, te llama desde adentro, me gustaría que nos contaras y que nos dijeras, Fer, platícanos más sobre alguno de estos senderos. Algo bien importante y de lo que me siento muy orgulloso es que no los aprendí por YouTube, que no me metí a una cosa de Google y rápidamente ya me siento sufipo. No, 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 no. Fui, he estado ahí, he olido, he comido, he estado sentado en una tarica, escuchando la música y repitiendo el canto sagrado. He podido tocar las piedras de Cappadocia y ahí muy cerquita de Cappadocia acercarme a un lugar en donde había un gran sheik y entonces escuchar del sheik. No descubrí el hinduismo por correspondencia. He ido, me he sumergido en el Ganges. He hecho puyas, se me dio la iniciación para poder practicar el arti. Tuve el encuentro con una diosa viviente en Katmandú, un encuentro privado y especial. No hablo del catolicismo solo porque fui a la iglesia de chiquito. He recorrido, he platicado, he conversado, he peregrinado. He tenido la fortuna de encontrarme con jesuitas, que son las personas que yo considero más abiertas, súper generosos en la enseñanza. Ya hemos tenido prácticas teológicas, he leído a San Agustín, a San Alberto Magno, a San Gregorio, a San Benito. He podido realmente darme cuenta de estar en esos lugares sagrados. Estar, por ejemplo, en la Casa de la Virgen en Efeso es algo maravilloso. Estar parado frente a la iglesia de la Santa Sangre en Bélgica y tener ese cachito, ese frasquito donde está la sangre de Cristo que se te mueve el corazón. Estar dentro de la Santa Capilla de Saint-Chapelle en París y darte cuenta que ese relicario se hizo para guardar la corona de espinas. Pero también estar en Carichí, en Chihuahua, una Semana Santa y ver las danzas y estar parado viendo salir a la Virgen de la Macarena en Sevilla son cosas que te llenan el corazón. Escuchar misa en San Pedro, recibir las bendiciones, es algo muy lindo. Te quiero dejar estas cinco enseñanzas asociadas y por favor suscríbanse al canal. Esto está precioso, me encanta, me gustaría tenerlos a todos invitándoles un café y poder conversarlo. Invita a la gente a que le pierda ese halo de desinformación. Y miren que yo creo que la gente que critica los caminos espirituales, que dice el yoga es del diablo, te van a condenar al infierno, el poder postrarte como los tibetanos es maligno, solo son personas ignorantes. Porque toda la gente que ha viajado, que se ha instruido, que ha abierto el corazón, que ha realmente conocido los caminos espirituales, todas esas personas coinciden en que el camino espiritual es precioso, es maravilloso y es espectacular. Y que tenemos que recorrerlos y aprenderlos y viajarlos y vivirlos y conectarnos con esos caminos de una forma muy profunda. Cada camino nos deja su legado, cada camino nos deja su historia y su energía y su magia. Siento que cada uno de los senderos tiene como su propia área de expendir, por ejemplo, de expertiz. Por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo nos enseña a ser universales, nos enseña el valor de la misericordia, la sencillez de la vida. Es muy bonito que la gran figura del cristianismo, Jesús, haya sido un hombre de tan alta escalidad, de tan alta vibración, que nació en un pesebre sencillo. Una persona que dedicó su tiempo al servicio y a la ayuda de los demás. Y créanme, en la iglesia, entendiendo la iglesia como las personas que hacen la iglesia, hay una solidaridad y un camino maravilloso. Algunos de los libros que más han tocado mi corazón son libros de misioneros cristianos. Hay un libro muy, muy fuerte que se llama Los hombres leopardos se están extinguiendo. Y ese libro sobre un misionero español en Sierra Leona es un libro muy profundo. Y nos damos cuenta de cómo los misioneros llegan a lugares a donde no se puede llegar de otra manera. Segunda tradición espiritual, el hinduismo. El hinduismo nos habla sobre la totalidad. Todo cabe en el hinduismo. Con sus 60.000 o 90.000 dioses, con su tradición espiritual, todo es parte del hinduismo. Lo que tú pongas, eso también. Y es una tradición espiritual de mucha unidad, de mucha conexión, de devoción aterrizada. Te enseñan a hacer el darsam, que es la posibilidad de conectar con el espíritu en las estatuas. De entender que lo sagrado no está en lo superficial, sino en lo profundo. El hinduismo te da la posibilidad de vivir una religión alegre, festiva, cantadora, sonriente, divertida, luminosa, colorida. Son personas de una devoción fácil. Para mí son de los creyentes que más a rajatabla llevan su práctica porque parece que no la llevan. Porque se levantan, prenden su inciencito, van caminando, cantan un mantra. Hay gente que es muy pobre y sin embargo hacen sus ofrendas, ponen sus florecitas como una manera de mantener viva la tradición. Tercero, la cábala. La cábala es la parte mística de la tradición judía. La cábala enseña a recibir, a manifestar, a decretar, a darle forma a la realidad. Los cabalistas son poquísimos. No toda la gente que enseña cábala es un cabalista. Cabalista es una palabra con mayúsculas y doble subrayado en cuadrito amarillo. Es una palabra muy fuerte, muy vibrante y muy grande. Pero los cabalistas enseñan muchísimo sobre la posibilidad de recibir sobre la abundancia, sobre la permutación de las palabras, sobre el significado del sonido, de la voz, de la oración, del rezo. Hay una gran fuerza dentro de la tradición cabalística. Yo tuve mucha fortuna y todavía lo tengo de haber tenido y haber sentido el permiso de poder utilizar un instrumento que se ve allá atrás un poco perdido que se llama shofar, que es un cuerno ceremonial y de poder usar el talit y de poder rezar o de poder pronunciar los nombres sagrados de una manera profunda. Y es bellísimo. Les platico algo muy chistoso. Cuando volví de Nueva York de una experiencia cabalista muy bonita, uno de los grandes momentos de mi vida, en gratitud a lo que yo había hecho, me regalaron un talit del Raffberg. El talit es esta tela que se pone la gente judía como blanca con unas rayas negras de un gran cabalista que tengo como uno de mis mejores tesoros y un cuerno de un antílope altísimo. Es un cuerno bastante grande. Yo creo que tendrá el cuerno 90 centímetros, probablemente hasta un metro. Y vengo bajando de Nueva York del avión. Mi papá me iba a recoger y traía mi backpack y traía ese cuerno. Entonces mi papá muy lindo me dice, Fer, pero ¿de dónde vienes? De Nueva York. Y en Nueva York hay cuernos y se reía mi papá de las cosas raras, pero es cómo los tesoros van llegándote a la vida. La cábala es esencial para estructurar la realidad, para entender la recepción y para manifestar la abundancia. El cuarto camino, el budismo. El budismo es una tradición de lo sencillo, de lo simple. El budismo fue creada por un gran pedagogo. Buda no solamente enseñó espiritualidad, sino que estructuró un sistema que se llama en las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, en donde se va describiendo la composición de la realidad, donde se va entendiendo por qué sufrimos. El budismo te enseña a no sufrir y te enseña la paz. Te enseña la posibilidad de estar presente. El mindfulness es una enseñanza budista milenaria. El budismo es muy bonito, es muy estructurado y hay muchos budismos. A mí me parece hermoso el budismo terabada para enseñar, pero la práctica budista que más me gusta es el budismo zen, el estado de esa zen, que es un estado de respiración, de atención plena, de calma, de vacío. Es hermosísimo. La quinta, que tengo muchas más, me estaba pensando si les platicaba un poco del tao, pero les voy a platicar del sufismo. El sufismo es la parte mística de la tradición del islam. Y nosotros tenemos una visión muy fea del islam, porque siempre pensamos que el islam son los terroristas, y eso es algo súper triste. La gente, los radicales locos, están en todas las tradiciones espirituales, y hay muchos musulmanes que son extraordinarias personas, son hogareños, buenas personas, naturales, agradables, sencillas. Yo tengo amigos musulmanes, sobre todo en Egipto, Nasser, que es otra persona a quien yo quiero mucho, y compartí con él un ratote, me estuvo enseñando jeroglíficos y demás, y él lo veía actuar, y lo veía, y es una persona súper buena. He conocido el islam también, en Marruecos he conocido el islam, en Kenia he conocido el islam, en Jordania, en Turquía, que son formas diferentes de islam, en India, por supuesto, que hay una gran comunidad musulmana, en Qatar, o sea, he podido estar ahí, es muy rico el islam, es un mundo muy rico, y el sufismo es su parte mística, algunos judíos, ya sé que estoy confundiendo, pero ahí les voy, algunos judíos dirían que la cábala no es judía, porque es como un poco mal vista, para unas partes de comunidades, muy arraigadas, muy viejas, muy arcaicas, y para otros, lo mismo dirían los musulmanes del sufismo, el sufismo no es islam, pero tiene y guarda el islam, de una forma muy poética, muy mágica, sus grandes autores, y no solamente Rumi, Atar, Ibi Abarib, se me fue ahorita el nombre, se me fue ahorita el nombre en árabe, pero hay grandes escritores, grandes, Arabi, exacto, Ibi Arabi, son grandes escritores, que escriben en poesía, que escriben en una forma muy sencilla, y el sufismo, lo que te enseña, es el camino de tu corazón, el entender que en tu corazón, están las respuestas, que tu corazón y tu alegría, son las vías, para acercarse a la divinidad, se centra muchísimo en el amor, como fuerza primigenia, y con todo esto, pues te darás cuenta, que cada tradición espiritual, tiene su regalo, y que cada tradición espiritual, tiene su camino, y así hay muchas otras más, hay otras tradiciones, que me parecen igualmente, útiles, bonitas, necesarias, el Tao, que ya casi no se practica, pero que a mí me gusta muchísimo, que lo pude recorrer, y entender en Vietnam, que también dejó una huella muy profunda, las religiones afroantillanas, a las que les tengo mucho respeto, particularmente, las he conocido en Cuba, pero también me tocó, ver rituales de magia, en Uganda, y eso fue aterrador, son los, la gente africana haciendo magia, es gente muy muy poderosa, la tradición espiritual, traída de los celtas, que es sutil, que todavía se puede, convencer, conversar con sus hadas, con sus fuentes, con sus dioses, dentro de sus terrenos, y de sus bosques, que es absolutamente hermosa, ahora yo te pregunto a ti, en tu camino de crecimiento, puedes ir eligiendo, una sola vía, como si estuvieras entrenando, y decir, yo solamente corro, y no quiero hacer nada más, que correr, y correr, y correr, y correr, y correr, o en tu camino de crecimiento, podrías también incorporar, el caminar, y el hacer abdominales, y el hacer lagartijas, puedes hacer una dieta, solo, solamente, no como harinas, no como harinas, o puedes hacer una dieta, integrando otras cosas, otras visiones, y eso va a enriquecer tu vida, es lo mismo que creo, de la espiritualidad, y he de decirles, mi querida comunidad, que la espiritualidad, nos está tocando, y nos está llamando, a todos, que estamos viviendo, un tiempo, en donde, en una misma familia, puede ser, que el padre, tenga una tradición espiritual, la hija, tenga otra tradición espiritual, y el esposo, venga de otra tradición espiritual, y los niños, tengan otro camino espiritual, y saben que, me parece precioso, creo que es muy bello, muy válido, y muy necesario, que nos abramos, a diferentes maneras, de explorar el mundo, si este podcast, te ha dejado, alguna cosquillita interior, si te ha despertado, que sea el principio, de una búsqueda, de un camino, atrévete, aventúrate, sal, del ordinario, en cada, trocito, de la belleza, del mundo, está, la belleza, del mundo, en cada camino espiritual, hay verdad, hay pureza, hay amor, hay conexión, hay luz, hay personas maravillosas, hay cuentos, mitos, ideas, que nos pueden ayudar, poder a crecer, yo te agradezco, te mando muchísima luz, y por supuesto, te invito a suscribirte, a compartirlo, y a ponernos, muchas, muchas estrellitas, y si alguno de estos caminos, te interesó, en manera particular, si quieren que, abunde sobre los caminos, si quieren que les platique, sobre los viajes, si quieren que les narre, experiencias maravillosas, por favor, escríbanos, besitos, bendiciones, luz, y bien, siempre para todos, la montaña, está ahí, sin importar, como las subas, es una misma montaña.